This is the Marathon Surreal Soy un noigro Estás un demon Refrigeros enemigos Mira uno en los ojos Mira uno en los ojos Mira los ojos Mira como son los ojos Mira como son los ojos de este animal Así son los ojos de los demonios que yo he visto Donde tiene amarillo son blancos Y donde tiene negro es negro A veces es blanco donde tiene negro Y donde tiene amarillo es negro Mira como la televisión nos hace Nos enseña cosas Pero estamos dormidos Los miramos como que fueran un entretenimiento Mira Esa serie se llama Good Omens Mira Mira como te lo enseñan en la televisión Mira Pero estamos dormidos Estamos dormidos Mira Mira como lo enseñan Como que es un show Mira como lo enseñan en la televisión Todo lo enseñe en la televisión Ya no ¿Quién exactamente es alguien? En mi departamento. El fin del mundo está excluido. No tenemos tornadoes en Inglaterra. Lo hacemos hoy. El chico, viene a su lugar. ¿Estás seguro? No hay nada a ti, pero en la humanidad es lo que haces. Mira como lo muestran. Como que es un show. Un simple... ¿Cómo se llama? Serie de televisión. Mírale los ojos a ese tipo. Mírale los ojos. Mírale los ojos. Señores, así mismito son los demonios. Mírale los ojos. Exactamente así ves los demonios. Exactamente así son los ojos de los demonios. Como yo lo he estado diciendo en mis otros videos. Exactamente así son. Mi gente, mira como los están poniendo en la tele. Tal vez para que nosotros nos acostumbremos a ellos. Esos son los ojos de los demonios. Esos son los ojos de los demonios, mi gente. Por favor, mira, ahorita estaba viendo yo televisión y... Y me topé con eso, mira. Por favor, abramos la cabeza. Despertemos. Eso es un simple show de televisión. Y mira como los ponen ahí. Mira como juegan. Con el plan divino y dicen. No tiene que ser un demonio. Claro que no tiene que ser. No tiene que ser un demonio. Los tienen dormidos, gente. Los tienen... Mírale los... Mírale los ojos a ese tipo. Mírale los ojos a ese tipo. Y los ponen una y otra vez. Señores, ese es el demonio. Así son los demonios. Cuando tú te topes y hagas lo que yo te he dicho. Que hagas cuando estás en los sueños. O meditas. Así mismito vas a verle los ojos. Todos. Gente, estamos en un... Yo no sé qué decirle. Despierten, por favor. Despierten. Mírale los ojos. Así son. Así son. Esta es... Mira, hay otra forma. Que son redondos. Solo quítale la raya de en medio, la negra. Y... Ponle como que estés dibujando unas estrellas. Yo te voy a enseñar la otra. Cómo son los otros. Pero mira. Pon los videos que yo puse antes. Los del gato. Mírale los ojos a ese tipo. Esos son los ojos de los demonios. Y en esa serie supuestamente él es un demonio. Y está en la televisión. Mira, está en la televisión. Mira cómo juegan con las cosas. Mira. Así se llama esa serie en Amazon. Así son los demonios, mi gente. Abran sus ojos.